Música Hacia la magia de tu interior viajo mi cuerpo Usando faros de anciclamor pues no te tengo Si tu supieras que estoy en ti y no me creo En tus aguas mi barco ha pasado varios aprietos He visto algo que para mi es un gran sueño Veo señales de gran pasión, puro tormento Cuando yo subo a cubierta veo a lo lejos Tu corazón que me da señales de puerto abierto Más yo quisiera pero no puedo, pero no puedo Hay un gran banco de arrecifes a nuestro encuentro No te desprecio me voy muy lejos pues no te quiero No volveré a navegar en tu barco por estos mares Yo quisiera pero no puedo, pero no puedo Mi corazón me lo está pidiendo, más no lo intento Sé que son lágrimas las causantes de tus desvelos Y tu papá es quien te dice que yo que no soy bueno 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 Quisiera, pero no puedo En verdad quisiera, pero no puedo En tus aguas mi barco ha pasado varios aprietos Esperando mi momento En verdad quisiera, pero no puedo Ay tu papá dice que soy malo Y yo le digo que eso es mentira, que yo soy bueno En verdad quisiera, pero no puedo Tu corazón me da señales, me da señales de puerto abierto y no entro En verdad quisiera, pero no puedo Que más quisiera, que más quisiera No me puedo controlar el deseo de tenerte ¡Sí! ¡Ataca! Mira a ver si tú puedes Juan Carlos Porque yo Dile a tu papá que lo toque como yo Dile a tu papá que lo toque como yo Dile a tu papá que lo toque como yo Dile a tu papá Dile a tu papá que yo soy yo Díselo niña Dile a tu papá que tu tipo soy yo Dile a tu papá que yo soy yo Dile a tu papá que tu tipo soy yo Dile a tu papá que yo soy yo Dile a tu papá que tu tipo soy yo Dile a tu papá que yo soy yo Que soy, mira Dile a tu papá que tu tipo soy yo Que se deje de ironías conmigo, eso no pego Dile a tu papá que yo soy yo Que no se oponga, que me deje el camino libre Dile a tu papá que tu tipo soy yo Que a tu papá cuando joven, que el que la llevo Dile a tu papá que yo soy yo Si lo que quiero contigo es darte mi presencia Dile a tu papá que tu tipo soy yo Dile que no, 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 no Voy a pedirle clemencia Dile a tu papá que yo soy yo Dile a tu papá que yo soy yo, no, no Dile a tu papá que tu tipo soy yo Que cuando joven jugaban al amor Dile a tu papá que yo soy yo Se la llevo por aquí, se la llevo por allá Dile a tu papá que tu tipo soy yo Y eso mismo es lo que quiero hacerte yo Dile a tu papá que yo soy yo Oye, pero dile a tu mamá, pero dile a tu papá que yo soy yo.